Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. ¿Qué debe hacer el docente a la hora del recreo y o receso? Te lo cuento en este momento. Vámonos a la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica especial y para adultos de las escuelas públicas en la Ciudad de México. Vámonos a la página 42. Y en la página 42 vamos a encontrar en el número 33 el recreo escolar. Los descansos o recreos escolares en los planteles educativos deberán observar la convivencia pacífica incluyente sin limitar la movilidad basada en el respeto mutuo de la comunidad educativa, supervisado por todo el personal docente disponible en la escuela, apoyados de la figura de los prefectos en el caso de educación secundaria, quienes serán responsables de la salvaguarda de los alumnos, por lo que se crearán estrategias en apego a las comisiones establecidas en la reunión inicial del Consejo Técnico Escolar. Se deben establecer y documentar guardias por cuadrantes a fin de delimitar responsabilidad del personal obligado a observar el debido cuidado de los alumnos en todas las áreas. Esta tarea no deberá delegarse en ningún cuerpo de vigilancia. Asimismo, todo el personal de la escuela deberá participar en la planeación, organización y realización de las actividades para el recreo activo, incluidas en el proyecto escolar de mejora continua, mismas que serán coordinadas por el docente de educación física a quien se le dará contabilizar el tiempo de estas actividades como parte de su horario laboral. En las escuelas secundarias generales y técnicas, además de las guardias que haga el personal docente, debe participar el orientador, trabajador social, personal de apoyo a la educación y el personal de asesoría y asistencia técnica a la escuela adscrito al plantel educativo. En el caso de contingencia ambiental y conforme a las recomendaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se deberán suspender las actividades al aire libre, incluyendo las clases de educación física, actividades cívicas, culturales y de recreo en centros escolares. Sin que esto implique que los educandos no tengan un tiempo para el receso o descanso. Asimismo, se suspenderán las actividades extraescolares si fuera el caso. También queda prohibido exponer a los alumnos por un tiempo excesivo bajo el sol, que afecte la salud de los estudiantes en actividades físicas, artísticas o culturales. En la descripción del video te dejaré el enlace para que descargues esta guía operativa. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.